Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Viva Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Viva Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Oh Rey del Universo, Padre amado, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor Jesús, por tanto amor, por tanta misericordia para con nosotros. Señor Jesús, danos tu luz, fuerza para seguir caminando por el camino que tú nos has enseñado, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado grande con nosotros. Gracias, Señor, porque nunca, Señor, no ha dejado solo, porque siempre está con nosotros, a donde quiera que vayamos, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque en esta tarde estamos en tu presencia, porque en esta tarde hemos venido para decirte, Señor Jesús, que grande eres, Señor, para con nosotros. Bendito y alabado sea el Cordero Inmaculado. Te alabo, Señor Jesús, te adoramos y te damos, Señor, de los más íntimos de nuestras almas, la gracia por tu amor. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Buenas tardes, hermanos. Empezamos con el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte perdido. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu, Redentor, y renueva la paz de la tierra. Amén. Hoy vamos a contemplar el misterio luminoso, el primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. Fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. Danos de la iglesia, y líbranos de la mar. Amén. Dios te salve María en el aire de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a la Madre Nuestra Señora. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Viva Jesús, sacramentado. Viva y de todos sea amado. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. María, tú que verás junto a mí, vives el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir, un público alegre de juventud. Ven, Señora, nuestra soledad, ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han vuelto a nuestro camino sin ilusión Ven y damos la alegría que nace de la fe y del amor El gozo de las almas se confía en medio del esfuerzo y del dolor Y el segundo misterio doloroso, la flagelación de Cristo Todos lo declararon reo de muerte Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara Lo abofeteaban y le decían, haz de profeta Y los criados le daban bofetadas Pilato tomó a Jesús y mandó a que lo azotaran Señor, ayúdame a moderar mis deseos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como en el cielo No nos deje caer en tentación, líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María, purista, sin pecado concebida María es Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Señor, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada de tu misericordia Amén Viva Jesús sacramentado Viva y de todo sea amado María, reina de la paz Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Tan solo estaré contigo por el camino Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Ven con nosotros a caminar Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Ven con nosotros a caminar Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Tercer misterio, la coronación de espinas Los soldados trenzaron una corona de espina Y se la pusieron en la cabeza Y le vistieron un manto de púrpura Y acercándose a él le decían Salve, Rey de los judíos Y le daban bofetadas Señor, frena mi soberbia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María purísima Sin pecado concebido María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos, gran Señor Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada de tu misericordia Amén Viva Jesús sacramentado Viva y de todos sea amado María, Reina de la Paz Ruega por nosotros y por el mundo entero Amén Cuarto misterio Jesús con la cruz a cuestas Tomaron pues a Jesús Y Él cargando con su cruz Salió hacia el lugar llamado Carbario Que en hebreo se llama Golgota Señor, ayúdame a llevar pacientemente mi cruz Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en aires de gracia el Señor es contigo Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en aires de gracia el Señor es contigo Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en aires de gracia el Señor es contigo Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en aires de gracia el Señor es contigo Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en aires de gracia el Señor es contigo Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en aires de gracia el Señor es contigo Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en aires de gracia el Señor es contigo Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en aires de gracia el Señor es contigo Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima sin pecado concebida María es Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte Amparas, gracias Amén Oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a la más necesitada de tu misericordia Amén Viva Jesús sacramentado todo sea amado María reina de la paz ruega por nosotros y por la paz del mundo entero Amén María María, tú que verás junto a mí vive ese fuego de mi inquietud María, Madre, enséñame a vivir con rico alegre del juventud Ven, Señor Ven, Señor, a nuestra soledad Ven, a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han vuelto a nuestro camino sin ilusión Ven y damos la alegría que nace de la fe y del amor El gusto de la paz y el gusto de la paz El gusto de las almas se confía En medio del esfuerzo y del dolor María, tú que verás junto a mí Viva ese fuego de mi inquietud María, Madre, enséñame a vivir Un rico alegre del juventud Quinto misterio La crucifixión y muerte de Cristo Lo crucificaron Y con él a otros dos Uno a cada lado Y Jesús en medio Junto a la cruz de Jesús Estaba su madre Y la hermana de su madre Jesús, viendo a su madre Y junto a ella Al discípulo a quien amaba Dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego, dice al discípulo Ahí tienes a tu madre Señor, que al espiral Te encomiende yo mi alma Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase su voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en la tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Y bendito sea el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Y bendito sea el fruto de tu vientre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Dios te salve María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María purísima Sin pecado concebido Sin pecado concebido Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampara la Madre nuestra Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada De tu infinita misericordia Amén Viva Jesús sacramentado Vive de todos Sea amado María reina de la paz Ruega por nosotros Y por la paz del mundo entero Amén Es la vida Nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María María ven María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Santa María Ven Santa María Ven Infinita gracias Te damos Soberana princesa Por todos los favores Que a diario recibimos De tus benéficas manos Dígnate señora Tenernos siempre Bajo tu protección Y amparo Y para más agradarte Te saludamos Con una salve Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Lesterrado Hijo de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Bendita sea tu pureza Y eternamente Y eternamente lo sea Y eternamente lo sea Pues solo un Dios Se recrea En tan graciosa Belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma, vida Y corazón Míranos Míranos con compasión No lo dejes Madre mía Échanos tu bendición Todas las horas del día También la de la noche Y la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ven y descansate Ven y descansate En Dios En Dios Ven y descansate Ven y descansate En Dios Viva Jesús Sacramentado Adoren postrado Este sacramento César El viejo rito Se establece Nuevo Duda Los sentidos Y el entendimiento Que la fe Los supla Con asentimiento Hino De alabanza Bendición Y obsequio Por igual La gloria Y el poder Y el reino Al eterno Padre Con el hijo Eterno Y al divino Espíritu Tú que procede De ellos Amén Amén Les dite Pan del cielo Que contiene Signo O deleite Oremos Oremos O Dios Que en este Admirable Sacramento Nos dejaste Memoriar De tu pasión De tu pasión Te pedimos Que nos Concedas Venerar De tal Modos Lo misterio De tu cuerpo De tu sangre Que implementemos Constantemente En nosotros El fruto De tu redención Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Yo creo Jesús Mío Que estás Bendito Sea Dios Bendito Sea Dios Bendito Sea Su Santo Nombre Bendito Sea Su Santo Nombre Bendito Sea Jesucristo Dios Y Hombre Verdadero Bendito Sea Jesucristo Dios Y Hombre Verdadero Bendito Sea El Nombre De Jesús Bendito Bendito Sea Su Sacratísimo Corazón Bendito Sea Su Preciosísima Sangre Bendito Sea Jesús En el Santísimo Sacramento El Altar Bendito Bendito El Espíritu Santo Bendito Paráclito Bendito Sea Espíritu Santo Paráclito Bendita Sea Bendito Bendito Su Gloriosa Asunción Bendito Sea Su Gloriosa Asunción Bendito Sea El Nombre De María Vire Mi Madre Bendito Sea San José Su Castísimo Esposo Bendito Sea Dios En sus Ángeles Y en sus Santos Bendito Sea Dios En sus Ángeles Y en sus Santos Viva Jesús Sacramentado Viva Jesús Sacramentado Bendito 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 Sea Dios Los Sangres Canta Alá Dios Los Sangres Canta Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones